Tramitaron el puro lunes 22, que fue el último día de la semana, 915, el puro lunes. Y en la semana anterior habíamos tramitado 3.243 y la anterior a esa 2.700. Estás hablando de cerca de 6.000, 7.000 credenciales en 15 días. Acabamos el día de ayer, martes, tuvimos que atender a 74 personas que no pudimos atender el lunes, vinieron 63, 65, perdón. Ahorita ya nomás el trámite que estamos realizando es el trámite de reposición y estamos hablando que es sobre credenciales vigentes, credenciales del 2023 y años posteriores. Ya las credenciales que vencieron en el año 22 y años anteriores, y ese trámite lo vamos a tener que hacer a partir del 4 de junio. Ahorita.